...analizando, pero es que tenemos información del comando Carabobo Miranda, palabras de Elías Agua. Buenas noches a todos. Como ya es bien sabido los resultados del Consejo Nacional Electoral, por ahora no pudimos recuperar la gobernación del Estado Miranda. Pero las proyecciones indican que hemos logrado una mayoría en el Consejo Legislativo, que nos servirá para ejercer el control legal y constitucional para que Miranda no sea echada a su suerte. De todas maneras, nosotros desde la dirección política y desde nuestra posición de ciudadano estaremos siempre al frente, como hemos estado, de todas las luchas del pueblo mirandino desde hace más de 20 años. El camino de los revolucionarios es largo, como decía Eljimiro Gabaldón, pero es el camino. Los revolucionarios estamos preparados para los reveses y para las victorias. Hoy, aun cuando no obtuvimos una victoria en el Estado Miranda, la obtuvimos en todo el país. El chavismo, el bolivarianismo, se consolida como una fuerza política para garantizar la estabilidad política, la unidad nacional y la paz nacional. Nosotros desde aquí, desde Miranda, felicitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que han logrado una victoria bolivariana, una victoria chavista en la mayoría de todos los estados del país. Hemos avanzado en el fortalecimiento de esta fuerza popular bolivariana en Miranda. Yo quiero agradecer de manera especial a los combatientes de los Valles del Tui, de Barlovento, de Guarenas Guatire, del municipio Guaicaipuro, de las barriadas más pobres de nuestro municipio Sucre, de La Dolorita, de Mariche, de Caucahuita. Gracias por el esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación a librar esta batalla. Y vaya mi compromiso también, que nadie se sienta desalentado porque el no haber recuperado Miranda pueda suponer que van a quedar sin respuesta a sus proyectos, su demanda. Más allá de lo que haya pasado en Miranda, en Venezuela hay un gobierno bolivariano, el gobierno del comandante Chávez, que se va a seguir ocupando de Miranda. Que se va a seguir ocupando del pueblo de Miranda y a estar vigilantes para proteger a nuestro pueblo frente a cualquier atropello, frente a cualquier intento de seguir una política de exclusión. Yo quiero agradecer a Ayman El Trudy, el jefe de nuestro comando de campaña, y a todo el comando de campaña, y a todos los comandos de campaña municipales, parroquiales, a las unidades de batalla Carabobo, a las patrullas 1x10. Me siento profundamente orgulloso del trabajo que hicieron todos los compañeros y compañeras en el Estado Miranda. Vamos a seguir fortaleciendo nuestro partido, vamos a seguir fortaleciendo esta gran alianza patriótica. Quiero agradecer también a los partidos que se sumaron a esta batalla en el transcurso de la campaña. Aquí está Félix Velázquez, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se sumó junto al resto de las organizaciones del gran polo patriótico, a esta batalla por la recuperación de Miranda. El chavismo en nuestras regiones históricamente revolucionarias ha salido fortalecido. En Barlovento, en los valles del Tubi especialmente, mi saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras. Vamos, esto es apenas un revés, en la larga batalla por consolidar la revolución bolivariana, en un Estado que es complejo por sus características sociales, de clases sociales, por sus características territoriales, pero nosotros seguimos fortaleciendo el bolivarianismo y el chavismo en el Estado de Miranda. Ahora más que nunca a construir partidos, ahora más que nunca a fortalecer la unidad de los revolucionarios en Miranda, ahora más que nunca a seguir batallando para las nuevas luchas que vienen y las nuevas victorias que vendrán en el Estado bolivariano de Miranda. Quiero también agradecer el apoyo de la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, del Comando de Campaña Carabobo, y desde aquí reiterar nuestro amor, nuestro compromiso y nuestra lealtad con el Comandante Presidente Hugo Chávez. ¡Hasta la victoria siempre!